No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Y la vida Y la vida con dolor No te miento Muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Vete, vete, vete mi nena Vete, no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete Gracias por ver el video.